¿Qué tal amigos? Esto es Honda Motonova Avila Camacho 2284 y también te esperamos por allá en J.Romo 1016, contra esquina de la estación del ferrocarril. Motonova Honda es una empresa más de Grupo Vanguardia. Iniciamos. Iniciamos ya aquí en Honda Motonova Avila Camacho 2284 con una motocicleta extraordinaria, la Vimen 125. Con esta motocicleta podrás llegar a cualquiera que sea tu destino y la tenemos para entrega inmediata. Anticipa tu regalo navideño, claro, aquí en Honda Motonova Avila Camacho 2284. Vean nada más todos los accesorios que tenemos para el piloto, para la motocicleta aquí en nuestra moto boutique VGD Sport. ¡Qué cascos, qué chamarras, qué pantalones! Venga y lleves el suyo, claro, aquí en Avila Camacho 2284 o J.Romo 1016. Para ustedes, amigos de Telemotos, presentamos ahora la NX 150 BROS. Extraordinaria motocicleta a doble propósito para que tu aventura vaya siempre al 100% y llegues a donde quiera que sea. Enganche 14,634 mensualidades a 18 meses desde 2,461 pesos. Sujeto a aprobación de crédito, aplica restricciones. Claro, Honda Motonova es una empresa más de Grupo Vanguardia. Tenemos más, mucho más para todos ustedes, amigos. Presentamos ahora la CGL 125 Tool. Extraordinaria motocicleta y lo mejor es su precio para que pongas a trabajar tu empresa. Llévatela de contado, 14,900 pesos la tenemos para entrega inmediata. La maleta trasera no está incluida en el precio, pero aquí en nuestra moto boutique VGD Sport la tenemos para entrega inmediata en distintos colores. Date una vuelta aquí a Ávila Camacho 2284 Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Continuamos con más aquí en Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Aquí tramitamos tu crédito a máxima velocidad. Vamos con uno de los integrantes más nuevos de la familia Honda. Honda, presentamos ahora para todos ustedes, orgullosamente mexicana, la Honda Cargo 150 centímetros cúbicos. Ponga a trabajar a su empresa, ponga a repartir su negocio. Esta motocicleta puede con lo que le pongan y a la hora que se entere de su precio se va a sorprender. 21,900 pesos nada más y la tenemos para entrega inmediata aquí en Ávila Camacho 2284 o en J.Romo 1016. Presentamos ahora la Dio 110, extraordinaria y ligera motocicleta, 110 centímetros cúbicos también para entrega inmediata en cualquiera de sus tres colores. Blanco, gris o rojo, llévesela inmediatamente y se va a sorprender cuando vea su precio de 17,999 pesos. ¿Necesita crédito? Aquí se lo tramitamos a máxima velocidad, claro, en Ávila Camacho 2284. Honda Motonova es una empresa más de Grupo Vanguardia. La Navidad ya está aquí a la vuelta de la esquina y aquí en Honda Motonova te invitamos a que vengas a apartar tu motocicleta. Anticipa tu Navidad, anticipa tu regalo. Presentamos ahora la Cruising 125, extraordinaria motocicleta, 125 centímetros cúbicos. Lo mejor su precio, 21 mil pesos en cualquiera de sus tres colores. Negro en pantalla, la tenemos también en plata y blanco para entrega inmediata. Anticípate a la Navidad, ven y aparta tu motocicleta. ¿Quieres dar tu seminueva Honda? Cuenta, aquí te la tomamos en Honda Motonova. Ávila Camacho 2284 es una empresa más de Grupo Vanguardia. Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia, presenta para todos ustedes una de las motocicletas más divertidas, económicas y ligeras, claro, la Wave 100 centímetros cúbicos. Toda la familia deseará una y más cuando se entere de su precio. Llévesela con 15 mil pesos, la tenemos para entrega inmediata en cualquiera de sus colores. Claro, aquí en Honda Motonova, Ávila Camacho 2284 y por allá en J.Romo 1016, contra esquina de la estación del Ferrocarril. Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Aquí en Honda Motonova tenemos toda la línea de Cuatrimotos Honda para entrega inmediata. Ya viene la Navidad, las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Anticípate, no te quedes sin la tuya. Ven y apártala, la tenemos para entrega inmediata. Claro, aquí en Ávila Camacho 2284, J.Romo 1016. Presentamos ofertas de nuestra Motoboutique BGD Sport, la mochila para casco práctica, para cargar artículos personales con el plus de cargar el casco sin necesidad de dejarlo en la motocicleta. Su precio regular, 1099, precio Motonova Honda, 899 pesos. Tenemos más, mucho más para todos ustedes. Vamos ahora con las cajuelas para motocicletas. Increíbles, Motoboutique BGD Sport las tiene para ti. Las tenemos desde 449 pesos hasta 649, aplica a distintos precios según el tamaño. Honda Motonova es una empresa más de Grupo Vanguardia. Aquí en Honda Motonova continuamos con precios de introducción en las llantas Kingston para motocicletas de trabajo. Por ejemplo, la 275.18, precio regular, 449 pesos. Precio Motonova Honda, 349 pesos. Tenemos también la llanta trasera en medida 90-90-18, precio regular, 549 pesos. Precio Honda Motonova, 449 pesos. Esta llanta trasera es en 6 capas y la delantera con 4 capas para entrega inmediata. Claro, en nuestra Motoboutique BGD Sport de Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. Hasta aquí este bloque de nuestros amigos de Honda Motonova, una empresa más de Grupo Vanguardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!